Quiero mandar un saludo cordial a todos los que van iniciando en este bonito mundo de la esprayada, de la rociada, también me han dicho que le dicen rociar o pulverizar. Voy a hacer un video cortito tratándoles de explicar solamente que es un tip o que es una puntilla. Aquí tenemos varias y varios colores, tenemos más herramienta, voy a empezar a hacer videos porque hay muchos comentarios y muchas dudas al respecto. Pero aquí les voy a decir que es un tip y cómo usarlos. Cómo usarlos amigos va a depender mucho de tus necesidades, de lo que estés esprayando, de la superficie que estés esprayando y también va a depender mucho de la máquina que tengas. Porque no todas las máquinas funcionan para el mismo tip. Por ejemplo una 440 no va a aguantar este tip que está aquí o esta puntilla que es la 223. Es muy grande entonces no lo va a aguantar. Un 517 si lo va a aguantar una 440 o una 390 pero se va a descomponer muy rápido. Entonces todo depende de la pintura que estés pintando, de la superficie a pintar y también de tu máquina. ¿Qué es un tip? Bueno una puntilla o un tip es una de las herramientas más importantes a la hora de esprayar porque va a determinar cuánta pintura vas a estar arrojando por aquí. En este caso tenemos un 310 que ahorita les voy a decir los números. Primero que nada quiero decirles que este tip es marca Graco. Es de los más caros que hay en el mercado. Está como a 73 dólares en Sherry Williams. Lo pueden conseguir más barato pero lo más caro que yo lo he visto son 73 y de ahí para abajo. ¿Qué significa la FFLP? Bueno son siglas en inglés que quiere decir Fine Finish Low Pressure. Eso quiere decir terminado fino con baja presión. Estas palabras quieren decir eso. Entonces este es un FFLP y ya sabemos que es el verde. También lo conocemos como el verde. Obviamente esta marca de aquí o esta letra de aquí es lo de la marca Graco. Esta 310 son los números que te indican cuánta pintura está saliendo por tu tip. El primero es el 3 y obviamente es el abanico que es 3 por 2 por la pulverización. Entonces son 6 de abanico. Ahí estamos utilizando 6 pulgadas de abanico. No es mucho es un tip pequeño. Y el 10 son 10 milésimas de pulgada que están saliendo por aquí o entrando por aquí y salen por aquí. 10 milésimas. O sea que si esto es una pulgada solo va a salir 10 milésimas de esa pulgada. Eso es lo que quiere decir. Vamos a la parte de atrás. La parte de atrás dice que es Rack X que significa el portavoquillas que vamos a estar utilizando. Que es este. Rack X o también le dicen Rack 10. La X es por el 10 pero puede decirle Rack X. Entonces esta parte de atrás te va a indicar qué portavoquilla vas a utilizar. Por ejemplo este otro de aquí en esta parte de atrás dice que vamos a utilizar el Rack 5. No sé si se puede ver. El Rack 5. Y ya todos los tips van a decirte lo mismo. Te van a ayudar bastante. Por ejemplo este azul. Acá atrás también tiene el Rack X o el Rack 10. Entonces ese vas a utilizar el portavoquillas azul. Ok. Regresamos a este tip. Básicamente eso es todo amigos. Aquí te va a decir todo. La numeración te va a decir para qué sirve. Pues para una puerta obviamente porque es un tip pequeño. Aquí en la parte de atrás te va a decir con qué portavoquillas lo debes de utilizar. Este en especial amigos es uno de los más caros porque está hecho de un material muy resistente. Que es Titanium. Por ejemplo. Vamos a tomar de ejemplo este de Titan. Este está hecho de un material que se descompone más rápido. Y este te va a durar más. ¿Cómo se descomponen? Después les voy a hacer un video porque ahí tengo varios tips que están rotos. Que ya no sirven y se los voy a mostrar. Ok. ¿Cómo se descomponen? Te vas a dar cuenta que se descomponen porque empiezan a hacer un ruido muy extraño. Muy sucio se escucha. Y también te empiezan a tirar pintura de más. Se empiezan a abrir de esta forma y también de esta forma. Y el tip desgraciadamente hay que cambiarlo. Yo no los tiro. Lo que yo hago los conservo para poder utilizarlo en otra clase de trabajo. Como para tirar primer o para otro tipo de cosas. Marcas. Tenemos varias. Tenemos esta marca que es la marca Tritec. Que es muy buena marca. Muy recomendado. Pero estos tips son muy económicos. Sirven bastante por si vas empezando y no quieres gastar mucho. Marca Titan. También son buenos productos. Pero también son baratos. Por eso me gusta. Porque estos de aquí son exageradamente caros. Son exageradamente caros. Hay otros. Por ejemplo este que es un LP. Mira. Es de la marca Graco también. Pero este no es FFLP. Este es Low Pressure nada más. 517. Ya saben. Lo que vamos a utilizar. Es la R. La Arrax. Otra cosa que también les quiero comentar. Es que estos tips ya vienen con su empaque. El empaque que va acá adentro. Sin la portavoquilla. Sin el empaque no funciona. Se va a tirar. Pero en este momento solo les quería hablar del tip. Entonces básicamente eso es un tip. Que pulveriza y que nos ayuda a trabajar más rápido. Y la discusión de que si es mejor la brocha. Y que si lo hago mejor con la brocha. O lo hago mejor con la esprayadora. Independientemente con que lo hagas amigos. Si tú te acomodas con tu brocha. Dale con la brocha. Si tú te acomodas con la esprayadora. Dale con la esprayadora. No hay por qué discutir. No hay por qué pelear en este mundo de la pintura. La marca que quieras utilizar. Puedes utilizarla también. Yo no estoy haciendo propaganda a nadie. Porque aquí tenemos varias marcas. Utilizo más de una marca para mis esprayadoras. Pistolas. Tengo más de una sola marca. Tengo otras marcas aquí. Pero eso es lo que les quería decir. Espero que les ayude un poco. Saludos cordiales y éxito siempre.